R a I menos U por 5 menos P1 ¿Y esto a qué tiene que ser igual? ¿Ah? Entonces, si nosotros trazamos una línea de referencia Tomamos una escala de corte Vamos a tener la reacción R a I ¿Sí? Vamos a bajar en forma lineal ¿Hasta qué valor? Hasta este valor Y ahí vamos a permanecer constantes Y cuando lleguemos acá con P1 Voy a llegar a 0 ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo repetimos? Empecé con R a I Entre A y 1 Tengo la carga uniformemente distribuida Entonces, llegué a este valor ¿Este valor cuánto vale? Más R a I menos este valor que tenemos acá ¿Sí? Este valor es Q por 5 metros Q por 5 metros es eso Estoy en este punto De este punto a este punto No tengo ninguna carga Que me modifique el diagrama Entonces, permanece constante Y cuando llega acá a la derecha Con P1 Tengo que llegar a qué valor? A 0 a 0 nuevamente Y estoy en el equilibrio Entonces, mi diagrama va a ser todo positivo Y lo rayo Como lo mido La escala es momento Vamos al momento M A ¿Cuánto vale? C ¿Cuánto va a valer M1? Va a valer Menos M A ¿Sí? Más R a I Por 5 metros Y menos Q Por 5 Por 5 Sobre 2 ¿M? Eso es lo que va a valer En 1 Luego Eso sería M1 M2 ¿Cuánto valdría? Menos M A Más R a I ¿Por cuánto? 7 7 metros ¿Sí? Menos Q Por 5 5 Esa es la carga Y ahora la distancia ¿Cuánto vale? 2,5 5 más 2 Por 4,50 Eso sería M en 2 ¿A dónde? ¿A la izquierda O a la derecha? A la izquierda A la izquierda ¿Y por qué hago esa distinción De izquierda y derecha? ¿Qué tengo aplicado En 2? En 2 Un momento Un momento Entonces Nos pasa En ese punto Lo mismo que nos pasa En el diagrama de corte Cuando tenemos Una carga puntual Infinitamente a la izquierda No está Y infinitamente a la derecha Si está Entonces Cuando tenemos un par Tenemos que hacer la distinción M2 A la izquierda M2 A la derecha M2 A la derecha ¿Qué va a ser? Menos MA Más RAI Por 7 Menos Q Por 5 Por 4 50 Más M ¿M? O sea En la izquierda No lo consideran En la derecha Sí Porque a la izquierda Todavía no está aplicado Y a la derecha Sí está aplicado Y luego M en 3 ¿Cuánto tiene que valer? Si está todo bien hecho Fíjense una cosa Sin entrar a ver esos valores Veamos el corte ¿Qué me está diciendo el corte? ¿Qué va a pasar Entre A y 1? Una duda Sí Ahí en el corte En lo que es la carga uniformemente distribuida Sí ¿Por qué no toma valores negativos Como teníamos en el otro caso? Por una sencilla razón ¿Cómo es la fuerza con la cual yo tengo que cerrar mi diagrama? ¿Con qué fuerza yo tengo que cerrar mi diagrama para que pede cero? Con P1 Y P1 va hacia abajo o va hacia arriba Si yo esto me hubiera dado negativo Hubiera llegado hasta acá Y acá todavía cuando le sumara P1 me hubiera venido más abajo Entonces no es cierto Si esto hubiera sido una fuerza para arriba Seguro pasa lo que vos dices Esto se va a ir Va a bajar Llega acá Y sube Vos siempre tenés que llegar ahí con cero Diagrama cerrado Diagrama cerrado Si yo te Nosotros dijimos que el corte era la sumatoria de toda la fuerza Tanto el literal del eje de B Que estaba ubicada O la de la derecha cambió de signos Si yo me pongo a la derecha Y te pongo P1 ¿Sí? P1 sería negativo Pero como el cambio de signos es positivo Entonces tiene que ir para arriba Pero si tiene que ir para arriba La fuerza la tengo que poner de acá para arriba Entonces Es más difícil verlo Por eso no les doy esa explicación Pero si vos te venís por la derecha La única fuerza que tenés es esta Y con esta es la que se está ¿Ah? ¿Está claro? Bien Entonces Entre A y 1 ¿Qué voy a tener que tener? Una parábola Una parábola Y entre 1 y 2 Lineal Lineal Voy a tener un salto Y después voy a continuar ¿Cómo? Desde 2 hasta 3 Lineal ¿Ah? Lineal Lineal Pero ¿Cómo van a ser esos dos lineales? ¿Qué características van a tener? Uno va a ser mayor Porque tiene que considerar el momento Que Está bien Perfecto En eso estamos bien O lo vas a tener acá O lo vas a tener acá Sí En estas dos pendientes ¿Cómo van a ser? Cero No Bueno Miren el corte ¿Cómo es el corte? Igual Igual ¿Van a ser? Es constante Entonces Esas dos variaciones lineales ¿Cómo van a ser? Paralelas Paralelas Entonces Mi diagrama Sin entrar a sacar valores Yo voy a tener Un valor de momento negativo acá ¿Sí? Acá Tengo que llegar a cero Voy a venir Para atrás con una pendiente ¿Sí? Acá Voy a tener Un salto Que va a ser el momento Y voy a tener que continuar Con esa otra pendiente Ya me fui Y no me voy a poder hacer Supongamos que Esta es la pendiente ¿Sí? Tengo El salto aquí Y tengo La misma pendiente Esta Y esta Tienen que ser paralelas ¿Por qué? Porque el corte acá es constante Y si el corte es constante Quiere decir que La tangente A mi diagrama Momento Es igual ¿Mm? Ahora Fíjense ustedes acá ¿Qué pasa aquí? Si yo tomo Una sección Infinitamente A la izquierda Y a la derecha De ese punto ¿Cómo es la tangente? Distinta Es la misma Infinitamente A la izquierda Infinitamente A la derecha Yo acá En mi diagrama De corte No tengo un salto Sino que llega Y en ese punto Tengo un valor Único De tangente ¿Sí o no? Sí ¿Quiere decir Y cuánto vale? Vale lo que vale acá Quiere decir Que este que tengo yo acá Es mi tangente ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Lo mismo que yo traía Para acá Lo continuo Y es una De mis tangentes A la parábola Y la otra Y la otra ¿Cómo la encuentro? Aquí Si es una parábola Cuadrática En la mitad De la luz Lo uno Con este otro punto Y ahí Puedo trazar Mi parábola Mi parábola Calculé Lo saqué Es decir Este valor Lo tengo Es este Este valor De acá Es este que tengo acá ¿Sí? Este valor De acá Es este que tengo aquí ¿Ah? El que está abajo Es este que tengo acá Y termino Con este otro Que es cero Es decir Que los tengo Todos los valores Yo ya los puedo Tac, tac, tac Los tiro Todos Ahora ¿Cómo sé Cómo es la parábola? Primero ¿Es así O es así? Si yo veo acá Veo que El corte Viene disminuyendo Quiere decir Que mi tangente acá Va a ser mayor Que acá Por ende La parábola Tiene que venir así ¿Sí? Y la tangente En este punto En este punto Vale lo mismo Que yo traí En mi diagrama De momento anterior Que es esto Entonces Esta Es mi tangente Extrema Llego hasta La mitad De la luz Porque es una Parábola cuadrática Y ese punto Lo uno Con el valor máximo Que tengo acá Y tengo Las dos Tangentes Extremos Para sacarlo Esto es Positivo Perdón Negativo 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 Y ese es mi diagrama ¿Qué es lo que pasa Con esa parábola? Cuando yo vaya a verificar Y vaya a dimensionar Este voladizo ¿Qué valor de momento Voy a tomar? ¿Con qué se imaginan Ustedes Que yo voy a dimensionar Eso? Con el más grande ¿Cuál es el más grande? Como dijo Profe No entendí Lo que preguntó ¿Vos? Todo esto Yo lo estoy calculando Para dimensionar Una pieza Es decir Yo ahora digo Bueno listo Ya sé Ya sé los esfuerzos Que tengo Ahora tengo que agarrar Un perfil doble T Y buscar un perfil doble T Que tenga la suficiente Robustez Para aguantarme Eso de esfuerzo ¿No es cierto? Entonces lo dimensiono Pero yo no No voy a conseguir Acá Yo voy a tener Voy a necesitar Un perfil así Y acá va a venir bajando Y ese perfil va a ser así Y acá va a seguir bajando Y va a ser así ¿Sí? Pero yo no voy a poder ir A comprar un perfil Que venga así Lo puedo llegar a fabricar Más o menos Si quisiera ¿Sí? Pero si no Vos ponés Un perfil Tomás Este valor máximo Y dimensionar Con ese valor máximo Sí Ahora sí entendí Sí, ahora sí entendí Entonces Esta parábola Venga un poquito más abajo O vaya un poquito más arriba Cuando nosotros No estamos Sacando valores gráficos No tiene Muchos ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Qué es lo que la cártebra? Pretendo Es que ustedes sepan De que esto es parabólico La parábola va a ser Concavo ¿No es cierto? Y que esto va a ser La tangente Que va a tener Esa forma Que no nos hagan Una cosa así ¿Estamos de acuerdo? Y que ustedes vean Que si el corte acá Viene disminuyendo La parábola No puede tener Ningún punto Que sea mayor Porque las tangentes Tienen todo ¿Está claro? Sí Entonces ¿Por qué hicimos el corte primero Y después del momento? Porque con el corte Nosotros nos damos cuenta Y no necesitamos Plantear Ecuaciones Digamos De valores de momento Acá al medio O valores Acá al medio Porque nosotros Esto ya nos está diciendo Que es lineal Entonces Conociendo este valor Y conociendo este valor Acá yo sé que va derecho Y para qué voy a querer calcular Para qué voy a calcular Dos puntos en el medio Si ya sé que va derecho Y no van a ser los valores Los mismos que yo Digamos Tengo Si pongo el primero Bien Y por último ¿Qué nos quedaría acá? El normal Que en este caso Si tenemos normal ¿Ah? Sí ¿No? N en A ¿Cuánto vale? Si yo tomo Una sección Acá Ahí Y pongo la mano Así ¿Qué fuerza tengo Paralela al eje De Mi vida? RAX RAX Y RAX Si yo pongo la mano acá ¿Qué hace RAX? Me Comprime Pincha Me comprime La mano ¿El esfuerzo negativo? ¿Cómo es? Negativo Negativo Si yo sigo corriendo la mano para allá ¿Tengo alguna fuerza que me modifique eso? No ¿Hasta dónde? Hasta 3 De la derecha De la derecha Es decir que esto Es igual a N En el punto 3 Y mi diagrama Voy a tomar Una escala De normal De normal El normal no tiene Convención para arriba o para abajo Lo mismo Negativo Y esto va a ser Este valor RAX Y me va a cerrar Con este valor Que es P Y tenemos los 3 diagramas De corte Momento Profe ¿En qué caso sería uno Que el normal Lo haría? Y que tuviera Por ejemplo Supongo que Tuviéramos Una viga Que fuera Hagamos así Tengo Este apoyo acá Y tengo Esta fuerza así Esta fuerza así Y esta fuerza así ¿Ah? Entonces Acá tengo Así Y así Así Y esta va a ser Así Y así ¿Ah? Esta Supongamos que la reacción Te dio para allá Entonces Acá vas a tener RAX Va a ser constante Hasta acá Cuando vos llegues acá Si vos tenés tu mano aquí Tenés RAX Cuando vos pongas tu mano acá Que vas a tener RAX Y menos Esta fuerza P1X ¿Sí? Quiere decir Que esto ¿Qué hizo? Bajó Seguido para acá Y acá Bajó También por R La otra Y va bien Después aumenta Y acá Esto sigue ¿No es cierto? Y acá con esta Subiría Y sigue para allá Y acá con qué cierra Con nada Quiero botar ese diagrama Con mi cara ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? Me tuve que dar cuenta De que Esto Acá bajó ¿Sí? Acá bajó más Acá bajó más Pasó al otro lado Y acá Subió Y llegó a ser ¿Se ubican? Siempre Siempre tiene que cerrar Y en este pedazo ¿Qué pasó? Y acá no hay nada Porque si yo pongo Mi mano acá De aquel lado Tengo alguna fuerza Que me No Entonces Entre este punto Y este punto No tiene que haber esfuerzo Porque a la derecha No tengo nada Entonces Y fíjense Si yo pongo Mi mano acá Y me vengo Por la derecha Esta fuercita ¿Qué hace? ¿Me tracciona o me comprime? Me tracciona Entonces Este pedazo Va a estar Traccionado Y este va a estar Comprimido Y ese Es mi Y las ecuaciones ¿Cómo serían? Esto es A 1 2 3 B Entonces NA Menos RAX Si N En 1 Menos RAX Más P1X N2 Menos RAX Más P1X Más P2X Si Y N3 Va a ser Menos RAX Más P1X Más P2X Menos P3X Y es ¿Sí? ¿Está claro? Si Ustedes siempre analicen Con todas las cosas Izquierda y derecha Con el momento Nos pasa lo mismo Fíjense Nosotros acá Yo les dije M En A Vale menos MA Bárbaro En 1 Dije que era Menos MA Más RAI por 5 Menos Q Por ese Que sería el momento acá ¿Sí? Ahora Si me hubiera venido Por la derecha ¿Cómo hubiera sido? Digo De la derecha Cambiada de signo Entonces Lo primero que hago Pongo un signo Menos grandote Y abro un paréntesis Ese signo Menos grandote Y abrir el paréntesis Es el De la derecha Cambiado de signo Y ahora me vengo De la derecha Para acá Estamos tomando el momento En 1 ¿Sí? Entonces ¿Qué fuerza tengo? Tengo P1 P1 Me produce un momento Positivo Con respecto a una sección acá Positivo Entonces Más P1 ¿Por qué distancia? Por 4 metros ¿M? Y sigo para allá ¿Y qué me encuentro? Más M1 Si ustedes sacan El valor de eso Les tiene que dar El mismo valor Que tenemos Perdón ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos Tenido en cuenta Este salto ¿Sí? Para tener en cuenta El salto Eso lo tenemos que ver acá Si acá yo hago De la izquierda Tengo menos Tengo menos Más P1 Por 4 Más M1 Y este otro sería Menos Más P1 Por 4 Entonces Más P1 Por 4 Estoy acá ¿Sí? Más P1 Por 4 Más M1 Estoy acá ¿Sí? Y después me voy al otro Que es Más P1 Perdón No es por 4 Es por 2 Esto es por 2 Y esto es por 2 Porque estamos en este punto Y después me voy Con el P1 Por 4 M1 Que estoy en este otro Si ustedes verifican eso Van a ver Que los valores son los mismos Entonces Por ahí En vez de plantear Una ecuación Donde tengo 1 2 3 4 Términos Yo tengo uno solo La posibilidad De equivocarme Son muchos Pero tengan Cuidado En poner el Menos Abren paréntesis Y meten La cosa Porque eso significa De la derecha Cambiado O sea que profe Podríamos haber arrancado Supone que digamos Arrancamos de la izquierda Y después Vemos que si Vamos de la derecha Por ejemplo En el punto 2 Vos podés empezar De la izquierda Hacer los dos primeros puntos Por la izquierda Y los otros Lo hacés de la derecha Y siempre pongo el menos Para indicar que lo hago de la derecha Si lo hacés de la derecha Le ponen Todo esto Ya la clase que viene Más tranquilo Vamos a ver Viga Gerber Y Porto Ya van a ver En la viga Gerber Que es lo que pasa Que son vigas Que son muy largas Entonces nos empiezan a Nos empiezan A jugar Muchas fuerzas Mucha cantidad de fuerzas Muchas distancias Y ahí es donde Normalmente uno mete la gama Que se equivoca Que le faltó una fuerza Y me ha pasado a mí Infinidad de veces Pero infinidad de veces De hacer un ejercicio Diez veces Y las diez veces Y no te da Y no te da Y no te da Y al final agarra Y le decido Le decido a otro Hacelo Y a donde está el error Y bueno Un error que uno comete Y lo vuelve a cometer Y lo vuelve a cometer Y no se da cuenta Que está dando Entonces cuando Lo hacen dos veces Y no les da Lo mejor que pueden hacer Es buscar a alguien De afuera Pero No Decirle lo que han hecho Porque cuando Exactamente Cuando ustedes le digan Yo tengo una anécdota Cuando yo estudiaba Había Permiso Cuando yo estaba estudiando A segundo año En esta materia Para recibir La que estaba el día Estábamos Haciendo Si hacía La resolución De los particulados Si hacía Por un método